La justicia se apostaron en la entrada de la Junta Regional Electoral en la Ciudad de los Teques para exigir la entrega de la planilla necesaria para la activación del referéndum revocatorio. Nosotros no venimos aquí a pedir favores, no venimos a dar lástima, nosotros venimos a exigir un derecho consagrado a nuestra Constitución que es la activación de un referéndum revocatorio a la mitad del periodo constitucional del Presidente de la República. Pero el referéndum va porque lo quiere un pueblo, porque acá en Miranda ya estamos cansados de que nos estén engañando y vamos a seguir hoy en la calle protestando. Por su parte, representantes del Frente de Mujeres del Partido Socialista Unidos de Venezuela manifestaron su total apoyo a las instituciones del Estado, en especial a la rectora Tibisay Lucena. Y todo nuestro respeto, nuestra solidaridad con Tibisay Lucena, mujer maravillosa, mujer excelente desde acá de la Plaza Bolívar de los Teques. Te decimos que estamos contigo y vamos a defender la revolución desde cualquier espacio que sea. Nosotros tenemos tiempo convocando a la derecha, no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino nosotros como líderes de base, para que ellos argumenten ante nosotros las razones que ellos tienen para su conducta fascista. Se espera que en los próximos días el interrector haga el otorgamiento de las planillas así como del cronograma establecido para la activación del referéndum revocatorio. Con estas informaciones, retornamos al estudio de Globovisión en Caracas.